El proyecto que coordino dentro de la Municipalidad de Salta se llama Cultura Urbana, surgió como una propuesta, como una necesidad de activar ciertas paredes, ciertos espacios que estaban muy grafiteados, con mucha propaganda política, y dárselo a artistas visuales de Salta. Y entonces con esta idea ya se van haciendo, este es el cuarto mural, este es de Gallo Pellegrini, está en la España y Juramento, y se hizo el primero en la Adolfo Güemes y Ameguino, que lo hizo Ezequiel Balut, también está el de la 12 de octubre, y Mitre, que lo hizo Ana Benedetti, lo hicieron Ana Benedetti y Roxana Ramos, y después hay uno en la España en 1100, más adelante que lo hicieron unos jóvenes artistas que estudian en la Escuela de Bellas Artes, que son Carla Avilés, Mora Nahir y Paleta Finiestra. La idea era también convocar artistas que trabajan con la pintura, con distintas disciplinas, pero que salieran un poco del taller, que son artistas que usualmente presentan su obra por ahí en galerías, en museos, y trabajan una estética, ya trabajan de manera procesual o conceptual, su propio trabajo hace mucho tiempo, o no, tienen una identidad en la imagen, entonces era un poco salirse del strip art convencional y plantear este tipo de murales artísticos. El proyecto va a funcionar el año que viene, durante el 2015, yo voy llamando entre dos y tres artistas, de acuerdo a cómo va funcionando, las paredes que voy consiguiendo y todo eso, entonces realmente no sé cuántos artistas más van a ser, yo calculo que por lo menos cinco más, calculo.